El día viernes en la tarde falleció en Santiago de Chile Margot Hanecker, esposa de Erich Hanecker, el líder de la República Democrática de Alemania entre 1973 y 1989, y quien residió en Chile desde 1992 en la comuna de La Reina en Santiago. La mujer de 89 años ejerció como ministra de educación durante el régimen comunista que encabezó su marido, el cual recibió a varios chilenos exiliados después del golpe militar de Augusto Pinochet. Luego de que ambos fuesen acusados por violaciones a los derechos humanos y por la represión de quienes intentaron cruzar el Muro de Berlín para huir a Alemania capitalista, escaparon a Moscú, donde se asilaron en la embajada chilena de esa ciudad. Después de meses de negociaciones, el gobierno de Patricio Erwin permitió que viajaran a Santiago debido al delicado estado de salud de Erich Hanecker, quien falleció dos años después en mayo de 1994 en Chile.